A la playa me voy, baby Caminando por la playa voy buscando Un camino que se fue sin regresar Y le pregunto a la sola dónde se ha ido Por qué se ha ido, ella me dice ¿Y quién me dijo lo que más sabía de mi pesar? Al mirar como la sombra y las maneras Conquerte abajo en un verso de coral Yo le pregunto a la brisa por qué se ha ido Fui bien querido porque no ha vuelto para besarme como la estrella Besa la luna como la luna, besa la palma cerca del mar Y así sigo caminando, buscando en mis sueños la felicidad Y al ver que el mar no me esconde Me voy alejando con mi realidad Ya mirando por la playa voy buscando Dos abuelas, cariño que se fue sin regresar Y le pregunto a la brisa por qué la estrella Beso la luna porque la luna, beso la palma porque la palma Beso la sombra porque la sombra se fue quedando en mi soledad Por la playa yo quiero estar Por la playa yo te busco el soledad 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!